¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el equipo visitante. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo. No es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. ¡Arranca el partido! ¡Vamos allá! ¡Venga muchachos! ¡A demostrar lo que es el fútbol! ¡Ahí van los dos buscando la pelota! ¡Ahí va como el conejito! ¡Mirá sigue! ¡Y sigue y no para! ¡Villante la tarea del defensor para tapar este cintro! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja! ¡Córner! 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 ¡Córner que juega en corto! Lo hace bien para tapar el cintro. Y ahí le queda la pelota y sigue el peligro. Clarísimo el fuera de juego. ¡Córner! 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 Devuelve y toca rápido. Bien, ahí quitando la pelota. No logra pasar bien la pelota Ahí se va la espalda de la defensa Y se va a llegar al arco Llegó la bocha al área y la rechazan Sisoko Puede ser buena, se la juega por el medio Esa pelota es buena, cuidado Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el cintro Señoras y señores termina el ataque Y ahí le queda la número 5, hay posibilidad de gol Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio Esto puede terminar en gol Jugada desperdiciada, rechazan la pelota Ha llegado la pelota y no la puede controlar Este pase tiene potencial Y no, marcaron fuera de lugar ¿Qué le podemos reprochar? Tiene muchas ganas de marcar un gol Pero tenía pocas chances ¿Le cobraron? Posición adelantada Martín André Ahí se viene este avance con grandes posibilidades Martín Cuidado con esto y puede ser Sisoko Se ha quedado bien con la pelota después de esa acción Y supera su marcador André Le pegó Gol 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 Primer gol y puede ser importantísimo Y la verdad que acá habemos repetido Contando que a lo mejor el primer palo No estuvo bien cubierto como nosotros pensábamos Pero hay que ver el mérito que está haciendo bien Y es que seguimos con el partido 1-0 Ahí se queda con la pelota a ver si pueden hacer algo con ella Atento que parece buena Miralo como corren desesperados detrás de las pelotas los rivales No se la pueden sacar de encima Impresionante como la mueven Timothée Ahí se levanta el cartelito Van a agregarle uno más El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte 1-0 Ha tenido una muy buena primera parte Ha sido creo de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿Qué más? Sin distracciones nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo Martín André En el toquetío de pelota quieren abrir espacio Un maravilloso bloqueo Hay espacio suficiente para avanzar Y así de fácil se ha quedado con la pelota Jonathan Bamba Se viene acercando Gran trabajo defensivo Ahí va la pelota en el área Sissoko Sissoko con espacio Qué buena defensa Aplausos Eso iba adentro Si no se cruza Era gol Prepara la garganta Bueno, a ver si pertene un poco a A ser pacientes, ¿no? Sobre el final del partido Que todavía tienen tiempo de cambiar las cosas Acá los líricos Y los que tienen buen toque de pelota No existen en este equipo Pelotazo al área contraria A ver quién la agarra Ismaili Sigue en marcha el ataque Y hay opciones Va a intentar cruzar el balón Y ahí está Tiene la bocha otra vez Rápida transición al ataque Esto puede terminar en gol Saben perfectamente que hay un camino Para tratar de empatar el partido Y ese camino es con la pelota al pie Esta no la falla Hace bien cortando la jugada ¡Epa! Flor de atajada Que se acaba de mandar Pero atentos Que hay bandera levantada Se realiza este cambio Uno para intentar contagiar con su energía Al resto de jugadores en la cancha Y así mantener el resultado Jonathan Bamba Bamba con la pelota Hace un rato Hace un rato llevaba la cuenta Mario Pero ya la perdí ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? ¡Vaya manera de acariciarla! A medida que se van conociendo Los éxitos Van a venir solos Toca y toca buscando que el rival se abra Y les impide encerrar la jugada Posibilidad de la contraojo Balón que ha terminado en el corazón del área Y en el rival ¡Qué buena pelota metieron! Lo quiero la igualdad en el marcador Ha terminado siendo una de las grandes tapadas del partido Es que es la figura del partido Espectacular el arquero el día a día Es un cambio para el equipo que tiene la ventaja Evidentemente quieren mantener también el resultado con piernas frescas Le quedan cinco minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar Venían bien y la han perdido Este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar ¡Aún les quedó tiempo! Está claro que el calor del público No siempre ayuda a empatar los partidos Pero lo están intentando ¡Gran bloqueo! ¡Se termina el partido! ¡Derrota para el cuadro de casa! La verdad que perder un partido así Te cuesta mucho digerirlo No fue un mal partido Pero ese gol de contra Le costó los puntos No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy Pero su nivel ha sido muy correcto Bueno, hay que decir que hizo un buen partido Aparte marcó el gol de la victoria Es más que suficiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!